La gente anda comentando que soy rompecorazón Porque nunca me la entrego, completico una mujer Me dicen que soy cobarde, me da miedo enamorarme Pero esa gente no entiende, lo grande que es el amor Para mi gustarme alguien tiene que robarse mi corazón Así que no me critique, no me caramba porque así soy Así que no me critique, no me caramba porque yo soy El mismo de siempre que quiere la gente Que nunca se vende y vive paciente El mismo de siempre que quiere la gente Que nunca se vende y vive paciente Escucha Don Jairo Palacio, gran amigo Para mi sobrino Jorge Andrés, Paula Cecilia Que se ve como lo quiero Jorge Eliezer Torres y Eddie Cárdenas Los amigos del brujo ¡Anda! ¡Pero qué sabrosura! Pablo y Gilbert Zuleto Escuchen eso Y ahora, vamos a bailar ¡Je, je, je, je! Oye, Julio Cuarta, saborealo Cuando un hombre se enamora Pero no es correspondiente Le hieren el corazón Y este queda prevenido A mí eso me ha pasado Y quiero olvidar Pero cuando intento enamorarme Consigo el sufrimiento Por eso doy de a poquito Pensando siempre en no sufrir Así que no me critiquen Hombre, caramba Porque así soy Así que no me critiquen Hombre, caramba Porque yo soy El mismo de siempre Que quiere la gente Que nunca se vende Y vive paciente ¡Upa! El mismo de siempre Que quiere la gente Que nunca se vende Y vive paciente El mismo de siempre Que quiere la gente Que nunca se vende Y vive paciente ¡Cierto, André, tía! El mismo de siempre Que quiere la gente Que nunca se vende Y vive paciente El mismo de siempre Que quiere la gente Que nunca se vende Y vive paciente El mismo de siempre Que quiere la gente Que nunca se vende Y vive paciente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!